Le di dos capacitaciones sobre mi especialidad que es justamente, yo tengo solamente dos especializaciones, una que es terrorismo, que obviamente uno estudia derecho internacional en el exterior y se capacita en el exterior, no importa en qué país, no importa si en Harare, que es Zimbabue o es en Tel Aviv, es un tema mío. Hacia la paleontología educativa, ya hace 30 años, pero falso multiplicado por cien da falso, digamos, ¿no? La pregunta es qué tienen para esconder los que fueron capacitados por mí, qué tienen para esconder, ¿no? Garabano, Burrich, Laura Alonso, Arango Murens. ¿Usted los capacitó? ¿Usted es abogado o no? Porque no queda claro al final. Sí, a ver, yo me recibí en el exterior. Ah, perfecto. No tiene título en la Argentina, correcto. No tengo título en la Argentina, ni lo tengo que tener, y tengo muchísimas horas de vuelo, por decirlo de una manera, en el ámbito de piloto, digamos, en Oriente y estableciendo, digamos, todo lo que son las pautas, no solo de narcotráfico, sino de terrorismo, y son convergentes en Medio Oriente.